Es la calidad de su banda show, la baranchal, siempre juntos, Ricky. Yuri, Henry y Yechita Herrera, a la conquista de más corazones. Música Estoy ilusionado de un amor, de un amor prohibido. Música Una vueltecita más, Elvis Roldón. Música Vamos ahora gozar, Juan Aguirre y Oscar Aguirre. Música Así gozando, Ayrton Cardoso León y familia, siempre por Guadalaj y Cabana Payasca. Música Dale, dale, con ganas. A bailar, a bailar. Marcialo por fuera. Mi familia. Música Música Sigue, sigue, sigue. Música Si o no, Aníbal Acero Mezarina, a seguir con los éxitos. Música Música Esa es la forma de bailar, de gozar, con tu banda show, la baranchal, no hay otro igual, la baranchal, es la baranchal. Música Ay, 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 ay. Música ¿Para qué más? Música Esa cinturita, esa carrerita, así mamacita. Música Gracias por ver el video.